¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Patea ya! ¡Deprisa! 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 ¡Vamos! ¡Patea ya! ¡Deprisa! 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 ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Vate allá! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vate allá! 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 ¡Vate acá! ¡Deprisa! ¡Vate allá! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Ya! ¡Semprisa! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Vate allá! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Vate allá! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Vate allá! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Deprisa! 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 ¡Que vive el santo, salga a la mitad! ¡Pues queremos hoy que disfrutar! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Pantalla! ¡Que vive el santo, que viva! ¡Viva a todos! ¡Que vive el santo, que viva! ¡Que vive el santo, que viva! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Pantalla! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Pantalla! ¡Deprisa! 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 ¡Vamos! ¡Patea ya! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Patea ya! ¡Vamos! ¡Patea ya! ¡Vamos! ¡Patea ya! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Patea ya! ¡Vamos! ¡Deprisa! 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 ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¡Deprisa! 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 ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¡Vamos! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! ¡Aquí ya! Sí, ya! ¡Aquí ya! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Parte allá! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Parte allá! ¡Deprisa! 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 ¡Vamos! ¡Parte allá! ¡Deprisa! 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 ¡Vamos! ¡Pate allá! ¡Deprisa! 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 ¡Vamos! ¡Parte allá! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Parte allá! ¡Vamos! ¡Parte allá! ¡Vamos! ¡Parte allá! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Parte allá! ¡Vamos! ¡Parte allá! ¡Ya! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vate allá! ¡Ya! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vate allá! 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 ¡Vate allá! ¡Vate allá! ¡Vate allá! ¡Vate allá! ¡Deprisa! 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 Vamos a bailar, pues queremos reivindicar. ¡Ya! ¡Baila! ¡Pásame acá, abuelo! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Bate allá! ¡Ya! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Bate allá! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Bate allá! 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 ¡Bate allá! ¡Bate allá! ¡Vamos! ¡Bate allá! ¡Vamos! ¡Bate allá! ¡Bate allá! ¡Bate allá! ¡Bate allá! ¡Vamos! ¡Bate allá! 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 ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Pate allá! ¡Deprisa! 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 ¡Vamos! ¡Patea ya! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Patea ya! 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 ¡Patea ya! ¡Vamos! ¡Aquí hay ya! ¡Vamos! ¡Aquí hay ya! ¡Venga esta ocasión con el corazón que te cae con amor en tanto! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Aquí hay ya! ¡Ya! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Patea ya! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Patea ya! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Patea ya! ¡Deprisa! 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 ¡Deprisa!